Los jugadores en ningún momento se expidieron sobre el que no querían venir. Y esos son resortes internos de nuestra selección que no queremos discutirlo públicamente. Sí, lo dije en la primera pregunta, estaban muy preocupados, como estaba preocupado yo y el resto del cuerpo técnico. ¿Por qué? Desde Montevideo, por ejemplo, nos mandaban fotos de misiles que estallaban en el aire. Y nosotros no tenemos experiencia en eso. ¿Y cómo no vamos a estar preocupados? Pero en ningún momento los futbolistas, ni nadie de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se puso en la tesitura a decir no vamos. Quien dijo eso, desvirtió un poco la realidad.